Esta es una actividad denominada Quinto Encuentro de Voces Blancas a Moral o Nuestro, donde los niños de nuestra institución preescolar El Llano van a proyectar hacia la comunidad sus talentos. Este es un evento que se está realizando con el apoyo de Zona Educativa, Distritos Escolares y Municipio Escolar, conjuntamente con la comunidad. Contamos con los músicos de planta de Zona Educativa, quienes por quinta vez nos están apoyando en este magnífico evento. Los niños y niñas tienen edades comprendidas entre los 3, 4 y 5 años que ellos están proyectando nuestra cultura venezolana, talento netamente venezolano, de la comunidad del Rincón, de los Sausales, de Pie del Tiro, de Loma de la Virgen, de todos los espacios de la comunidad de los Sausales. Este evento es de gran magnitud y nos acompañan también nuestras instituciones vecinas. Queremos proyectarle a los espacios de la comunidad lo que se realiza en las instituciones, desde inicial, básica y también de los liceos. Hoy nos acompañan, aparte de los estudiantes del preescolar El Llano, los estudiantes del Fray Juan Ramos de Lora y del Eloy Paredes. También contamos con el apoyo de la comunidad del oscuro, a través de los músicos de planta, y ustedes van a apreciar estos talentos que nacen y se proyectan desde el nivel inicial. Estamos celebrando el quinto encuentro de Voces Blancas, Amor a lo Nuestro, en articulación, con diversas escuelas de la parroquia Mariano Picón Salas. Para nosotros constituye un motivo de gran orgullo, porque es la primera vez que lo hacemos aquí en el Tulio Fébrez Cordero, por lo emblemático del sitio. O sea, Tulio Fébrez Cordero fue poeta, fue un representante genuino de nuestro Estado de Mérida. Y queremos que los niños se apropien de la cultura desde las instituciones educativas. Ese es un trabajo que hacemos durante todo el año escolar. De hecho, la preparación para este evento dura a lo largo de tres meses. Y desde pequeñitos estamos sembrando en los niños el amor por el canto. Y después que ustedes vean la puesta en escena de ellos, van a ver el talento que ya reviste cada uno de estos niños. Digo emblemático porque el teatro Tulio Fébrez Cordero pues también está sentado en un suelo donde antes estaba el mercado principal, cosas que constituyen la historia de nuestro Estado. Y hoy en día, pues, se erige aquí como centro principal de la cultura del Estado de Mérida. Son 12 niños que van a participar. Luego de ellos hay invitados especiales, hay dos cantantes de música venezolana que son pertenecientes aquí al Estado de Mérida, que es Gisdómar Quintero y Franklin Ramírez. Y, como les dije anteriormente, hay una articulación con diferentes instituciones educativas. Está el Liceo Fray Juan Ramos de Lora, está la Escuela Básica Los Curos y está la Escuela Básica Eloy Paredes. Ellos nos van a acompañar hoy y, por supuesto, los músicos de planta de la zona educativa que año a año nos acompañan en esta actividad. Tuvimos el apoyo de Aguas de Mérida, del ingeniero Omar Gutiérrez y del abogado Manuel Molina que nos apoyó con la parte de las fichas de premiación. De verdad que quiero aprovechar por aquí para darles las gracias a ellos dos.